Una ambulancia perteneciente al centro de salud del distrito de Sauce se despistó y dando vueltas de campana fue a parar a 30 metros aproximadamente en un barranco cuando este desplazaba personal de salud para la atención de pacientes en esa jurisdicción. Las causas reales del accidente aún se desconocen, pero la policía llegó al lugar para realizar las primeras indagaciones. El hecho se registró en el sector denominado Chapumbal, a unos cuantos kilómetros del mismo distrito. Bueno, nos encontramos en la carretera Sauce, donde un carro del centro de salud de la ambulancia se volteó. Estamos acá, pero tres pasajeros están en la parte de arriba caminando. Al parecerles que trabajan las tres señoritas del centro de salud, la obstetra y... Bueno, no logramos reconocerlo, pero están en la parte de arriba y están yendo caminando. No, están arriba en la parte, sí, van a querer que lo lleven. Sí, son tres... ¿Hay nadie ahí? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Sí, son tres arriba, no. Y mira, observamos, se cayó la ambulancia del centro de salud o... Al parecer es del centro de salud. Ya, y arriba ya están caminando la... Al parecer el carro les va a llevar hasta Sauce, porque pasamos y tres... Tres señoritas, no supimos qué pasó, pero al percatarnos nosotros observamos acá la ambulancia. A este lugar también llegó personal de la municipalidad distrital con maquinaria para retirar el vehículo y sea llevado a un taller. Afortunadamente el vehículo no llevaba pacientes y todos sus ocupantes resultaron ilesos, pero no descartan que eso se debería al mal estado de la carretera. ¡Suscríbete al canal!